Y lo que ven no es parte de una intervención, una amenaza de bomba, no. Esto es la cabina de capital. En este momento está así. Y de hecho hay mucho trabajo por hacer todavía. Vamos a ir para este lado donde era la parte de conducción. Todavía permanecen los letreros de la radio. Y todavía está el logo ahí. Este pasadizo es el que da la nueva cabina. Por acá entramos a la derecha como les mostré el otro día. Esta es la mesa donde conducimos habitualmente. Pero durante estas semanas es que está en refacción. Porque como les dijimos en el anterior video. Y como lo decimos a la L siempre. Están haciendo refacciones de la cabina. Haciendo una mejor, incluso que cuente con recursos técnicos mucho mejores. Acordes con las necesidades de los programas. Así que simplemente para dejarlos. Ni siquiera tenemos el techo falso. Está todo tal y cual. Los brazos de él en Resurrection. Tienen todo en verdad. A la vista acá viene la webcam. Para el lado de acá. Esta es la parte de controles. Que va a ser rediseñada. Espero que pronto. Porque en verdad extraño esta cabina. Y aquí también hay un tema de trabajo acústico. Se dan cuenta en esta parte. Esta es la pared del fondo. Una pared más cercana. Y en el medio viene todo el tratamiento acústico. Para evitar que los ruidos de fuera. Incluso los taladros que nos molestan tanto. Aparezcan al aire. Es más o menos como esta estructura. Tienen este ancho de grosor de pared. En esta estructura igual van a ver todo. El tema de la fibra de vidrio. En fin de la espuma. Que nos ayuda a hacer acústico todo. Y que incluso tiene varias capas. Para evitar que el ruido pase. Se está rediseñando todo. Y espero que sea para mejor. De hecho va a ser para mejor. Hay mucho interés en que esta cabina. Suene mejor de lo que ya sonaba. Porque sonaba bastante bien. Vamos a ver que tal suena. Ahora que la refaccione.